Para el lunes voy a preparar unos boquedones rebozados en harina. Para ello voy a necesitar unos 4 boquedones medianos por ración, aceite para freír, harina y sal. Primero de todo voy a lavar muy bien los boquedones por dentro, los voy a pasar por el grifo y una vez estén bien lavados los pongo a escurrir. Les añado un poco de sal y pongo en una sartén abundante aceite y voy a dejar que se caliente. Mientras paso los boquedones por harina y cuando el aceite esté bien caliente los meto en la sartén. Cuando estén bien hechos y dorados por un lado con las tenacillas les voy a dar la vuelta para que se hagan por el otro. Una vez ya fritos los voy a poner en un plato con una servilleta absorbente para que absorba el exceso de aceite. Para el martes voy a preparar couscous con verduras. Para ello voy a necesitar 2 vasos medianos de couscous, 4 vasos medianos de agua, aceite de oliva y verduras. Yo voy a utilizar unas verduras que tenía congeladas. Primero vamos a tomar la medida de 2 vasos medianos de couscous y los tenemos que lavar muy bien bajo el grifo. En la olla vamos a añadir al couscous los 4 vasos medianos de agua y los vamos a llevar a ebullición. Tendrán que estar así por un tiempo de 3 minutos, apagamos el fuego y dejamos que luego se consuma el agua. Por otro lado vamos a sofreír en una sartén todas nuestras verduras. Yo estoy utilizando estas que son salteado campestre de supermercados Nia. Una vez las verduras ya se hayan rehogado y ya estén hechas, vamos a añadirle el couscous que ya habrá absorbido todo el agua. Lo añadimos, lo removemos y lo dejamos unos minutos. Ese es un plato muy fácil y rápido de elaborar y además el couscous es rico en hidratos de carbono, vitaminas B y E, es un antioxidante natural y es bajo en colesterol y sodio. Y si a esto le añadimos las verduras es ideal. Para el miércoles preparé un pollo al horno con patatas gajo. Para ello voy a necesitar un pollo mediano, ajo en polvo, tomillo, romero, sal, aceite de oliva y 4 patatas medianas. Lo primero que hice fue hacer el aliño con aceite de oliva virgen, añadí ajo en polvo, tomillo y romero. Y con la ayuda de un pincel de cocina embadurné todo el pollo. Esto mejor si se puede hacer la noche de antes. Para hacer las patatas en gajos, lavé muy bien las 4 patatas medianas sin sacarles la piel. La corté por la mitad, las volví a cortar por la mitad y de ahí hice los gajos. Las puse en la bandeja del horno y añadí la mezcla anterior que había puesto para el pollo. De ajo, tomillo, romero y aceite de oliva virgen. La corté por la mitad, las volví a cortar por la mitad, las volví a cortar por la mitad y de ahí hice. El pollo lo dejé en el horno durante 45 minutos y aquí el resultado. Para preparar los huevos al plato vamos a necesitar 130 gramos de guisantes hervidos, 30 gramos de taquitos de jamón, aceite de oliva, 1 cucharada sopera de agua, 2 cucharadas soperas de tomate frito y sal. Para empezar vamos a añadir en una bandeja de barro de forma individual el agua, el aceite, el tomate frito y un poquito de sal y lo vamos a llevar unos 2 minutos al microondas. Cuando veamos que la mezcla ya está caliente añadimos los guisantes, los taquitos de jamón y un huevo por encima procurando que no se nos rompa. Todo ello lo llevaremos al microondas durante unos 5 minutos, eso sí hay que ir vigilando de que el huevo se vaya haciendo pero que no se nos pase. Y así nos quedará el plato. Para el viernes vamos a hacer unos girasoles rellenos de setas y trufa, para ello vamos a utilizar 250 gramos de girasoles, agua para hervir, sal, tomate frito y queso rallado. Esta pasta solo tarda 3 minutos en hacerse en agua caliente. Para el viernes vamos a bajar, aquí no se puede hacer. Vamos a bajar, aquí no se puede hacer. Vamos a bajar, aquí no se puede hacer. Vamos a bajar y Jajaja, voy a bajar cerca. Vamos a bajar y dejar esto en la dirección. Vamos a bajar, aquí no se puede hacer. Vamos a bajar y ya.